hola de nuevo a todos bienvenidos en otro vídeo más de ejercicios básicos con el león en esta ocasión les quiero demostrar un ejercicio una forma de usar el aro de la tarola que viene siendo éste y tu baqueta con se llama cross stick en español no sé cómo se llame pero yo siempre le he llamado tocar con el aro entonces cuál es este ejercicio o forma de tocar es hacer esto miren pero lo que les quiero explicar es cómo sacar este sonido cómo agarrar la baqueta y que no hacer porque ok vámonos vámonos por partes como tomar la baqueta o cómo agarrar la baqueta miren si ven cómo lo tengo aquí con estos con la punta de mi dedo de índice y pulgar es donde más este lo estoy sujetando sí entonces otra cosa también otro tip es que funciona muy bien cuando usas el lo usas al revés la baqueta o cuando usas esta parte de aquí esta parte es la parte más más gruesa o la que tiene más madera entonces le vas a sacar un mucho mejor sonido otro otra cosa también fíjense muy bien yo a mis alumnos yo cuando les explico este ejercicio muchos hacen no o hacen tampoco si escuchas no sacas un buen sonido pero qué tal este ok entonces miren si ven este espacio que hay de aquí del aro la baqueta deja ese espacio ahí si casi siempre es como de algunos dos dedos más o menos pero aquí la idea es que tú vayas buscando sonidos mientras más vayas moviendo la baqueta más va cambiando el sonido mira pero creo que ahí es un buen sonido otro tip que a mí me gusta mucho usar si ven estos dos tornillos que están aquí a mí bueno esto es algo vía personal mío pero a mí siempre me gusta pegarle entre dos tornillos aquí ok entonces acuérdense sujetan la baqueta así ok si quieren primero vaya nada más practique nada más simplemente vayan vayan buscando un buen sonido el sonido que más les guste pero este cross stick se usa para demasiadas estilos de música pues se puede usar en la cumbia se puede usar en el rock se usa mucho en la zamba también de brasil en el reggae también de jamaica nada más así y les voy a dar una una demostración así rápido rock que es como si en el rock una cumbia una un ritmo brasileño un ritmo más más reggae ok entonces a practicar ya saben cross stick ok 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 ok